Hola a todos y a todas, hoy en este vídeo tenemos una persona que yo creo que todos los pasos que no hacéis os va a decir una noticia muy importante Pues bueno chicos y chicas, hoy oficialmente he decidido cambiarme el nombre de mi canal de Youtube y he estado pensando mucho en nombres más cortos, más fáciles de memorizar para todos vosotros y oficialmente mi nuevo nombre de mi canal de Youtube va a ser Teo Mister Loco un nombre más corto, para mi que va a ser mejor para vosotros y en general me he llamado así porque claro yo ahora me estoy interesando otras cosas que no sea solo hockey, fútbol y animales también me interesan otras cosas que pasan en general en el mundo y ahora en este canal voy a explicaros cosas sobre mi, cosas que pasan en el mundo en general cosas que espero que os interesen a todos Bueno, espero que os guste el nuevo nombre, si os gusta el nuevo nombre pinchar al botón de rojo de suscribiros y suscribiros a mi canal de Youtube y también dadle like y comentar si tenéis otras sugerencias para cambiarme de nuevo el nombre bueno, todo está en vuestras manos, decidme lo que queráis y bueno, muchísimas gracias por los 75 suscriptores y suscribiros cuanta más gente posible así podemos llegar a los 100 lo más pronto posible ¡Adiós!